¡Mira para acá! ¡Mira para acá! Vamos allá, te he tomado una fotito. ¡Drei, zvai, eins, Katia! No hace falta que te impulses muy fuerte, con tal de que te des un poco de impulso con las piernas te basta, ¿vale? Todo está ok, fíjate y te lanzas con la cabeza por delante. ¡Drei, zvai, eins, Katia! ¡Drei, zvai, eins, Katia! ¡Katia, qué tal! ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Gracias! Gracias.